Estamos oyendo un poco de música de Corongo Estamos en la subida con los coches y creo que falta un poco para que comience el frío intenso Está haciendo un poco frío, estoy grabando de dentro del carro, no estoy sacando la grabadora por la ventana Está haciendo un poco de frío, más o menos regular Ahí se ve en la carretera Creo que estamos a mitad de camino desde Corongo La verdad es que yo no sé nada de eso Lo único que sé es que viajaba siempre y están muy lejos Más o menos son, déjenme ver, qué hora son Vamos a poner la hora en la pantalla Es día 26 Las 7 y 24, estoy bien Son las 6 y 24, ¿no? Sí, debe estar con una hora adelantada Digan algo que está grabando Ya, ya dijo mucho Ya, ya no sé, cállate ¿Ana? Hola, salud Ah, ya, tomen, tomen, tomen No se tomen todo, ¿no? No, no Tomen tapita por tapita, por si acaso Ahí está el tío de Felipe, síguelo ¡Mira, no hay nada, chupen puesta! ¡Ai, te gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, amigo! ¡Y alí no viene el... ¡Motachito! ¡Machito, bueno, eh! ¡Ay, no tenemos la chupen! ¿Tú nos llamas? ¿Cómo se llama? ¿A? ¿Cómo se llama? ¡Oscar! ¡Ahí está Oscar! ¡Ahí lo ve Oscar! Se va un poco preocupado con la gasolina ¡Que le da duro el carro! ¡Está un poquito preocupado con la gasolina! ¡Pues eso no es problema! ¡Ahora empujamos! ¡Vamos a cruzar el puente! ¡Ah, oye! ¿Dónde vienes? ¡Vamos a cruzar un puentecito! ¡Ah! ¿Cómo se llama este puentecito? ¡No! ¡Puente de Conococha! ¡Ah! ¡De Conococha! ¡Ah! ¡De la ciudad de Conococha! ¡Sí! O sea, ya no cae la distancia todavía ¡No! Vaya que lo tenemos muy bien al sol ¡Vamos muy bien al sol! ¡Vamos muy bien al sol! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está saliendo el sol! Montan los primeros rayos! eso es de la ciudad de Monocoña ya tenemos unos cuantos respirados acá dentro del carro ya creo que será mejor van a disculpar el demasiado movimiento pero estoy dentro del carro, ¿ok? no puedo quedarse quieto ¿le gusta la carretera? oh, si debes recordar esto, ¿verdad? ya te has venido una vez o dos veces lo que por acá ahí tenemos un caminante otra de la carretera ¿es una caída o qué? ¿para qué? de repente en la noche viene por acá de repente es... de llenar un carajo a caídas ha caído, socio ahí ya, ¿no? ¿eh? de llenar un carajo de llenar un carajo de llenar un carajo vamos a prenderle prenderle ya falta poco para conocerlo vamos a prenderle agarra los apatazos déjeme mi toro, te lleve mi toro vamos a prenderle vamos a prenderle vamos a prenderle a prenderle a prenderle a prenderle a prenderle a prenderle hay un palco bien hermoso hay esta, levántate el pavo levántate ese pavo agárralo agarralo ahi te corretan a palo despues en la copa de este cerro ya los primeros rayos dolares ya son las 7 y 46 de la mañana ya le esta asomando el sol ya estamos entre cerros pero ya se deberia ver el sol plenamente pero estamos entre cerros y no se puede ver estamos llegando creo que ya va a comenzar la bajada no se ve 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 allambre ellos no se ve no se ve zumac impresionante pasaba hace mas de 5 horas ahí viene toda la gente ahí está Aníbal, Clorinda a ver, ¿dónde está la crees Norma? ah, si no hay esa fachada, a ver uh, está con un ojo pegado, un ojo abierto ¡Norma, tu fachada! ¡Norma! ahí está Domingo ¿quién más? yo no conozco tanta gente ahí Meche, Domingo Meche Karina, Yanet ahí está Karina, sí Sol en plena cara ¡Pizza! ¡Señorís! ¡ volatile ah ¡Suscríbete! Ahí tenemos la laguna con Ococha cubierta en neblina Ococha, vamos a ver si nos tomamos un suculento desayuno Ahí tenemos el lago al frente Vamos a acercarnos un poco más Ahí está un cangurito ¿Qué dice Domingo? ¿Cómo está el ambiente? Estoy respirando más fuerte ¡Diablo! Ahí está Clorinda Estoy muy contento Sí Ahí está el carro Con ese carro que estamos viajando Está bueno el carro, está que le da duro Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo se filma eso? ¿Cómo se filma? Filmando Pues ahí tienen unos trabajadores de este pueblo Este pueblo suponemos que se llamará Conococha, ¿verdad? Conococha Ajá Ahí tenemos al ejército, miren Sí, está en la mañana Parece que están pasando lista, ¿no? La lista matinal Bueno, vamos a dejarnos de grabar un poco para ir a tomarnos un desayuno ¿Dónde vamos a desayunar? ¿Aquí está? ¿Dónde vamos a desayunar? ¿Y qué vamos a desayunar? Bueno, no sé, vamos a buscar algo Truchas Truchas Truchas, pero eso es lo que vamos a tomar ahora Truchas Truchas Ceviche Chilcano de truchas, estaría bueno Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres Pili o Mili? Mili ¿Dónde está Pili? Acá Acá la tenemos a Mili, mirenla No, no, Pili Ah, ya Pili, Pili Pili, Mili, bueno, ya Qué se va a decir A ver, como vamos a poder filmar eso Ah, usted tiene todo eso, tonta ¿Vamos a ver, Celcita? ¿Qué están haciendo? Ah, sí, mira como le tira ¿Qué estás tomando, Capecito? No quiero No le vaya a darle vergüenza Saldes, salte ahí, pues Me estás tapando Sí hola sí, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¡Exto! mira este chiquito es un prototipo, prototipo de todos nosotros cuando estábamos en Gorongo ¿no eres chiquito? ¿no eres chiquito? oye y hace rato lava y sigue tomando dale más café mira, hace rato lava y sigue tomando este está actuando a los viajeros tomando su desayuno hemos comido unas truchas fritas con un poco de café y pan pan lleno de aire acá tenemos a Norma está acá su hija de Norma creo y acá está Clorinda Antonia ¿estás ahí? ahí está, ahí está la mochita de Antonia ¿ya está con azúcar? acá tenemos a Grupo el grupo ya está, ya está con la barrita llena así y están ahí haciendo unos comentarios sobre el clima, sobre el lugar y todo eso a ver ¿qué tal está la trucha? los ponen tostados estamos a 4100 metros sobre el nivel del mar allá desde el segundo más que la de Huacaibo ¿así? ¿qué te parece? ¡oh bueno! ya está excelente un poco más llegamos al cielo ya, 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 ya cállate ahí vemos al carro que está avanzando ahí viene con toda la gente viene a recoger a algunos patos pasajeros acá que están comiendo su trucha ¿estamos allá? ¿estamos allá? ¿estamos allá? ahí estamos, mirenlo eh está ahí encargadito, carajo, está respondón el carrito eh me botaste, tío, me botaste ay, ay, ay a ver quién está ahí criticando a ver, muestra tu cara ¿de quién es esa cara? de ella ¿está bien? ¿qué es lo que estamos haciendo de Boca? ¿ah? ¿qué es lo que tenemos de Relector? ¿a qué es lo que estamos haciendo de Boca? ¿a qué es lo que estamos haciendo de Boca? esta es la Laguna de Colocosa ¿ah? hemos estado pescando y evidentemente era la comida, la balabocas me refiero a la boca la ciudad estaba de Siquiosa con las brechas Esta es la comunidad de Catac Ahí como pueden leer Hemos hecho un alto para cargar las baterías Para arreglar unas llantas Este es por tenencia al callejón de Guayla Es un lugar muy bonito Ahí está toda la gente Están esperando para arrancar el viaje Acá atrás hijo Acá hay sitio Cuál es el sitio Ahí hay sitio para acá A ver, a ver Un segundo Cuál es el sitio ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres ir a jugar volos? ¿No quieres ir? Anda, por favor. No quieres ir. ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué le va a hacer? ¿Algo le quiere hacer? Si te acuerdas que acá se emaloró el carro ¿Te acuerdas lo que hiciste por acá? Mira, tomé una foto todavía A lo mía, ¿no? ¿Y en casa no quería verla? No quería verla ¿No? No, ¡porno vamos acá! ¡Aaí va! ¡Mira más! ¡Ahí hay otro puente! ¡Ero puente! ¡Eres viernes, mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Esta ventana es la puerta? ¡Ahhh! ¡Sigual! ¡Gracias! No, 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 no. La segunda iniciativa de la Comunidad de Guadalupe en los Bajos que se han realizado en la escena de losấpos de la Comunidad de Guadalupe por traditionally la Comunidad del Bajos del Bajos ¡Oh! 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 ¿Qué me вп現? Juanita No. Have you been here any time? Hi! Right? Perfect yes, yes, yes- Yes. 只有 la caída 1.��board 7. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7 jetzt a 29 didnt ¿Qué dice la carretera este domingo? ¿Qué dice la carretera este domingo? ¡Uff! ¡Espésil! De acá por acá pasan los valientes nomás ¿No vas a pasar, tío? Vamos a ir arriba Vamos Sincronización Sincronización Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasó? porque estan caminando le dejo al burro si, lo mingo esta llevando papas si mismo hoy se mueve, si siempre es un terramino camion a jarape la otra se sabe la otra se sabe la otra se sabe en el cajado ¡Mira! 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 Ya llegamos a Corongo y ya estamos listos para subir a Callarina. Hace un viaje un poquito cansado, pero al fin y al cabo hemos llegado. Es lo más importante. El puente de Corongo. Ustedes pueden fijarse muy claramente a la distancia del Champará. Por ahí tienen el cementerio. Esa es la calle que va a ser en tela. Por aquí vamos a ver si podemos enfocar. Ese es San Cristóbal. Y acá está la calle de subida hacia mi casa. Ahí tenemos a la familia completa subiendo. También el carro. Están cruzando el puente. Y vamos a ver si van a poder subir esta cuesta un poquito elevada. ¡Ah! Parece que hasta ahí llega. ¡Parece que hasta ahí llega! ¡Parece que hasta ahí llega! Bueno, ahí bajan los caminantes, los viajeros. ¡Parece que hasta ahí llega! ¡Sandros! ¡Parece que hasta ahí llega! ¡Parece que hasta ahí llega! ¡Parece que hasta allá! ¡Vamos, fuerza, fuerza! ¡Vamos, fuerza! Bueno, ya descargamos todas las cosas y ahora vamos a ver a la vieja. ¿Metemos la cosa por esa puerta? Está con la llave. Se abre el fuego, no hay problema. ¿Papá está con mi llave? ¿Pasamos por acá? ¿Estamos llegando a la plaza? ¿Sí? ¿Ahora viene de repente? ¿Sí, eh? ¿Papá? ¿Hay una conexión adentro? No, hay una pared. ¿La han puesto la pared? ¿Está bien? Sí, hay panera ahí. ¿Pero mi mami no había? ¿Dónde está? ¿Aca? ¿Papá? 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 ¿Qué ocurre en los animales? ¡Salve! ¡Le den la flor! ¡Le manden las flores! ¡Le manden las flores! ¡Salve ahí, hazlo! ¡Axtero! ¡Al ¡Ahí está! ¿Pero qué ha hecho eso? ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Yo no la conozco! ¡Ahí se te he hecho! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí mismo agarra! ¡Ahí mismo agárra! ¡Ahí no más apunta! ¡Ah! ¡Ahí no es la olla! Te he cortado, te he cortado, te he cortado, ¿pa' qué sabe? ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Déjalo acá! ¡Jaja! 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 ¡Ay! ¡Tienes el sol que hiciste como siempre querías, eh! ¡Sí! ¿Estás contento? ¡Ah, sí! ¡Muy! ¡Dale a ver si te quedo bonita! ¡Dale a ver si te quedo bonita! ¡Dale a ver si te quedo bonita! ¡Lochos! 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 ¡Ah! ¡Ahí está tu Ramona también, mira! ¡Yo mal pago acá! ¡Jaja! ¡Ahí está la Ramona, mira! ¡Ahí está tu Ramona, mira! ¡Ah cumplió con llegar a Corombo! ¡Ahí están toda su gente para que no diga después! ¡Coño, también se ha quedado! ¡Lochos! 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 ¡Pasa lo mismo! ¡Lochos! ¡No, deja ahí! ¡No estamos viendo para rato! ¡Tráiganme, tráiganlo! ¡Tráiganlo! ¿Dónde están? ¡Lochos! 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 ¡Buna entrada! ¡Buena entrada! ¡Buenos! Acá, miren que rico es el caldo! ¡A verás! ¡Está rico! Hola, ¿cómo estás? ¡Uy! Te Sony, terellete en la cámara Plata Ah, no, ya está. Entrega adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque esa siempre es y será su misión. Para el hombre, aquel que es padre de familia, que es profesional, aquel que está en continuo contacto con los demás, debe también ser un medio de salvación. ¿Qué tal? ¿Cuánto bien hizo la venida del Señor? Como Pedro, uno realmente congrega también a los seguidores, a los discípulos. Enviarnos por el mundo, fundar comunidades cristianas, dar orientaciones a través de los siglos, mediante el ministerio de los romanos contiguos. Cristo es para todos, nos une en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Vamos entonces a cantar las glorias a San Pedro, porque Él ha sabido congregarnos, ha sabido reunirnos una vez más en torno a Cristo e Eucaristía, el canto de San Pedro. Cuando deslizando un hermoso, cuando deslizando un hermoso, cuando deslizando un hermoso, que por la gracia subiste en su tierra siempre se rechazó y abrazó. Si tú te amas, vos doy mi esperanza, vos doy mi esperanza. Vos doy mi esperanza, vos doy mi amor. Amén. 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 por ellos, guía familiar, encontrado a su nación. La solución es realmente crear climas de odio, clima de violencia y puede decirse que un peruano puede realmente concebir en su corazón de una tradición histórica llevada de excluir a su propio. Hay que pedir pero con realidad la paz de nuestro país. Y la paz, como muchas veces lo he dicho, no se logra con papelitos, la paz no se logra con salir a las calles con palcaros, la paz se logra trabajando por el otro, comprendiendo al otro. Y ese otro no está dejado de ti, ese otro está muy cerca de ti, ese otro puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo. ¿Cómo realmente estamos tratándonos de salir de este caos que está destruyendo gran parte de nuestra nación? ¿Por qué no decirlo en ángel? Ayer, uno de sus fieles comprensió perdón, 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 perdón hacia los demás. Solamente así se puede trabajar, solamente así podemos abrir un campo nuevo, una ventana de respiro. ¿Qué hacemos matando alcalde? ¿Qué hacemos matando guardias civiles? He visto con gran pena cómo me han traído el periódico La República, donde he visto la muerte de estos juzgales de el Perú, me parece que son de la Guardia del Presidente de la Perú? ¿Puede el hombre destruir a esta pobre gente? ¿Ya hay Mojanao? ¿Ya hay un Presidente Gonzalo como se llame en el mes, en ese? ¿Qué el hombre tenga que destruirse para hacer qué Perú? ¿el salud de qué? ¿de los que se matan? ¿de los que más se pobrecen? yo no entiendo o muy locos no sé pero lo sigo en la fuerza en nuestra comprensión en nuestro perdón en nuestro trabajo hay paz tenemos que acelerar la paz y la iglesia se presenta en nuestra opción se presenta que no es más dolor demasiado porque el cristianismo es un reto al mal a la enfermedad a la desesperación poner eficiencia en el trabajo así se hace en la sociedad no se hace de la forma que estamos viendo quizás no sé yo no soy político yo no tengo los conocimientos que ustedes sí los tienen respecto a cómo se lleva el mundo pero sí soy consciente de lo que pasa en mi país hoy tenemos que pedirle a San Pedro hoy quiero la fuerza de vuestra oración la fuerza de vuestro entusiasmo como católicos de venir a rezar a rezarle al patrón Cristo nuestro Señor nos hará fuertes en la medida que más nos acerquemos al prójimo pidámosle eso y veremos que podemos hacer algo como en nuestro país cantemos juntos como hermanos juntos como hermanos miembros de la iglesia vamos caminando a rezarle al patrón a rezarle al patrón por favor juntos como hermanos juntos como hermanas juntos como hermanas y amos juntos como hermanas y amos para el encuentro del Señor a rezarle al patrón 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 ¡Gracias! 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 Abra el Chielo, otro Chielo de la Virgen, carácter. Ahora me entiende por los siglos de los siglos. Amén. Nos lleva también a esta meditación en esta Bajada de San Pedro, la precisamente que una nación debe cuidar la educación y la salud. La Iglesia quedó siempre por la salud de sus hijos y por la educación de ellos. Hay algo en la historia de la Iglesia que aquí, venganos sobre su reino, hagan sus voluntades en la tierra y en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Vamos! 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 Nos podemos decir y damos un aplauso a dentro de la casa. Que hoy se va a lanzar el pie. Porque no se quiere. Ajar la gran fuerza de lo que no se quiere. ¿Vis? con la piel, con la piel de la Pedro, que también es una consagración a Cristo nuestro hermano, a Cristo nuestro Señor. Quisiera que todos ustedes tengan una nueva fiesta. Yo sé que han sufrido mucho por venir, que el camino es dificultoso, pero quiero que pasen todos en estos días agradable compañía con todos los que vivimos aquí. Que la gente nos ayude en las actividades que estamos programando en la parroquia, bien conocemos que tenemos una idea, se nos cayó el techo y tenemos que devastarlo. La parroquia con el Comité de Dama y el sitio con la señora Julia Trevejo de Baraín, estamos organizando actividades en las cuales queremos nuestra participación y queremos que vengan como familia, como amigos, a compartir lo que con corazón queremos darle. No se trata de dar comida de peón como proyectivo, se trata de compartir como amigos, como familia, lo que la Iglesia quiere en la parroquia darles a todos ustedes. Y así, los lindes, su ayuda justa y que te honra. Mañana tenemos una que me han vuelto en el Colegio Nacional San Pedro. Espero que nos ayude a todos presentes. Después, a mi paia en la noche, y después, el día 2 también habrá otra vergüenza. Primero, el día 2, así que no lo he decidido. Entonces, vamos juntos a entrar al menos a las actividades que se van a desarrollar. Ahora, vamos a comenzar la conversación a San Pedro. Gracias. 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 Podemos ver si lo tenemos aquí la cabezas de diseño porque los станos no han muest lambas estas cosas. Un tío. Dice el tío que van a hacer vender a последo. ¡Ah! ya Baja un poco, baja 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 Baja un poco, baja